Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá, los presenciales, los virtuales. Paso a presentarles a los expositores de hoy del seminario ordinario del mes de abril. Bueno, primero voy a presentar Jorge, pero presento primero a Lucía Berú, no sé si anda conectada. Lucía es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, realizó su tesis doctoral en el IADISA, centrándose en el estudio ecofisiológico de especies leñosas del monstruo central, con principal énfasis en la selección de especies y métodos de cultivo para la restauración de heterostecas. Posteriormente trabajó dos años como coordinadora del Banco de Germoplasma de Especies Neotivas de la provincia de Mendoza, dependiente de la Exdirección de Reposos Naturales de la provincia. Actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en la Universidad de Cristo y Trieste, Italia, con el profesor doctor Andrea Nardini. Se encuentra trabajando en la identificación de carácteres fisiológicos relacionados con el uso y transporte del agua, que favorecen una alta productividad y tolerancia a la sequía, en busca de idiotipos de plantas productivamente aptas a los nuevos escenarios del cambio climático. Luego tenemos a Belén Maldonado, que es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Cuyo, realizó su proyecto doctoral y postdoctoral en el viadista, estudiando las funciones ecológicas que cumplen los escarabajos estercoleros en campos ganaderos de Niacuñán, así como en el análisis del sistema de navegación que estos insectos presentan. Además de su labor académica, ha acumulado experiencia en el sector privado, trabajando para dos empresas de investigación y desarrollo, centrados en proyectos agroecológicos, abarcando tanto trabajo de campo como de análisis. Actualmente está finalizando su segunda beca postdoctoral en la Facultad de Ciencias en la Universidad de la República de Uruguay, estudiando el impacto de las plantaciones forestales en los ensambles de arañas y hormigas. Finalmente, acá presencial, le damos a Jorge Bonet, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, realizó su proyecto doctoral en el viadista, investigando acerca de la influencia del pastoreo en las poblaciones de aves y mamíferos herbívoros en la Reserva de Niacuñán y campos ganaderos vecinos. Posteriormente trabajó como asesor técnico y subjefe del Departamento de Areas Naturales Protegidas de la Provincia de Mendoza. Entre 1999 y 2000 desarrolló un postdoctoral en el diadiza, investigando la producción de pastos perennes en relación a la intensidad de pastoreo del ganado bovino en el campo experimental ganadero divisadero. Desde 2004 se desempeña como consultor independiente, conformando una micropime cuyos trabajos se centran en ecosistemas de los Altos Andes, Puna y Patagonia. Sus proyectos se enfocan en estudios de impacto ambiental, incluyendo líneas de base, monitoreos y restauración ambiental. También ha participado en proyectos comunitarios de aplicación y desarrollo en Argentina, Chile desde 2009 y Perú desde 2017. Bueno, muchas gracias a los tres, los escuchamos. Buenos días a todos, bueno, estuvo completa la presentación. Yo me doctoré aquí por el Paleolítico Superior, por allá por el año 98. Tuve la suerte de hacer una carrera joven, me doctoré a los 29 años, ahora estoy por cumplir 56. No me quejo del destino, pero valoro mucho la trayectoria, sobre todo de formación. Yo hoy me desempeño como asesor, consultor, le dicen a alguna gente. Soy independiente, soy independiente desde hace 20 años, desde 2004 y quizás algunos trabajitos antes también. No sé si te ha conectado, doctor. Ah, bien. Bueno, el campo de trabajo donde me desempeño... Bueno, el campo de trabajo como un asesor o un consultor privado va desde empresas privadas, ONGs, docencia también y gobiernos. A veces en tanto estos ámbitos empresarios se habla de clientes, pero no puedo decir que la maestría de manejo de vida silvestre de Córdoba es mi cliente, por más que me contratan. Pero bueno, a veces también los términos empresa, cliente, negocios, suenan un poquito a mala palabra. Bueno, pero por lo menos en mi trayectoria no lo siento así. Lo siento como una actividad muy clara, fresca, transparente, muchos impuestos. Ahora, ¿por qué puedo hacer todo esto? Es porque cursé un bachiller humanista en un colegio nacional público y universal en Córdoba. Eso me dio habilidades para encarar la carrera de biología que cursé entre el año 86 y 93, donde me recibí de biólogo en la Universidad Nacional de Córdoba. Y me recibí un 31 de marzo del 93 y gracias al cielo, al día siguiente, ya tenía otorgada la beca de CONICET. Si no me recibí ese día, que pedí turno especial, no he usufructado la beca. Entré a la beca doctoral en CONICET, haciendo el doctorado con la Universidad Nacional de Córdoba también, que lo cursé al doctorado entre el 93 y el 98. Luego entré a la Dirección de Recursos Naturales, pero tuve un impas de dos años, donde me vine a gozar de un poquito mejor sueldo y mejores ideas con el grupo de producción animal y vegetal que comandaba en ese momento el ingeniero Juan Carlos Guevara. Me dirigió en la tesis doctoral a Ricardo Ojeda y conformaron parte de mi comité asesor Sandra Díaz, ni más ni menos, saben cómo sudaba cuando tenía que exponer a Sandra Díaz, yo quiero hacer esto, a la gota gorda, ¿no? Porque era Sandra Díaz y Joaquín Navarro, excelentes doctores de la Universidad de Córdoba, que junto con Ricardo Ojeda como comité asesor me permitieron doctorarme. Todas estas habilidades, o sea, todo esto es muy bonito, lo que hago hoy en día, pero no lo puedo hacer con la calidad si no hubiera tenido esto. El doctorado en el CONICET, el haber hecho más de 10 publicaciones de primer nivel, el haber estado en la cresta de la ola de los diseños experimentales, diseños de monitoreo, diseños de muestreo, me dieron mucho, mucho. Lo que no me dio mi carrera de biólogo, porque yo pertenezco a un plan 67, que era muy enciclopedista en la Universidad de Córdoba, lo que no me dio y lo que tuve que hacer en la calle, fue sacarme ese analfabetismo social, que le digo yo. Bueno, salíamos con el enciclopedismo como para formarse en campo, laboratorio, biblioteca, pero siempre he dicho solos, ¿no? Toda la parte social me la dio mucho el desempeño en el gobierno y en las ONG, trabajos de los que les voy a comentar ahora, con bastantes ilustraciones porque son diversos los trabajos. Bueno, en las empresas privadas, lo que más hacemos es aplicar, a partir de toda la legislación de los 90, en obra e industria privada, estudios de impacto ambiental, estudios de línea de base, planes de monitoreo ambiental, regeneración ambiental, estudios de daño también, a veces me contratan para decir, vení, el daño ya está hecho, cuantificar, dimensionar, qué daño se percibe a veces a nivel ecosistémico y a veces también a nivel socioproductivo. Y diseño de monitoreos, entre otras cosas, en trabajos de, hay, de minería, de hidroeléctrica, de obras de infraestructura como caminos y tendidos eléctricos, participé en algunas líneas de base en el portesuelo del viento, por ejemplo, acá en Malargue, que es la obra que nunca se hizo. Hay obras que salen los trabajos, se hace muy bonito el estudio, uno lo disfruta, pero al final de cuentas pueden ser que no prosperen esas obras. Bueno, en las ONG, ¿qué es lo que, para sintetizar, qué es lo que hago? Proyectos de aplicación y desarrollo, fundamentalmente con comunidades, muchos proyectos socioambientales, socioproductivos, y con una especialización que me he especializado bastante en humedales altoandinos. Inventarios, evaluaciones de impactos ambientales en zonas conflictivas, por ejemplo, hace 15 años, el trabajo me llevó a Chile a mediar o a asesorar una comunidad aborígena aymara por un impacto groserísimo en una minera, agotando los acuíferos, las vertientes y secando humedales, ¿no? También toca eso, un poco de conflicto. La docencia, bien. Hoy en día doy clases de ecología aplicada de evaluación de impacto ambiental en la maestría de vida silvestre de la Universidad Nacional de Córdoba. Las cohortes entran cada dos años, y cada dos años yo estoy presentando mi curso optativo, pero gracias al cielo hay demanda. En un momento, junto con gobierno, cuando pertenecía al gobierno, creamos, o pertenezco a las una, dos o tres cabezas de ideadores y creadores de la Tecnicatura de Conservación de la Naturaleza, que se abrió en el IEF en el año 22, la empezamos a tramitar en el 21, siempre teniendo creatividad y encontrando oportunidades, porque en el diciembre del 2001, cuando de la Rúa se iba en helicóptero, abandonando el gobierno, nos quedamos atados, amarrados a la silla, porque no había presupuesto para nada. Bueno, ese mes se inició el expediente, diciembre del 2001, junio del 2002, el ministro de Educación de Mendoza aprueba la Teccona, la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza, en el IEF. A la vez también que me ha tocado dirigir maestrías y tesis de máster, como la de Agustina Barros, del Guardaparque Diego Ferrer, etc. Y asesorar o estar en jurado. El gobierno también, por ejemplo, he tenido algunas consultorías que hacer, como en el año 2015, la tercera comunicación para el cambio climático global. Bueno, consulté a Villalba, a Mariano Morales, a un montón de gente que saben mucho del cambio climático, y me tocó hacer informes para esa comunicación en el gobierno. O sea, que el gobierno provincial o nacional suele entrar también en mi cartera de cliente, digamos. Bien, por ejemplo, algunas de las cosas que he desarrollado en obras privadas, regeneración de humedales en obras de ingeniería en proyectos mineros, unas vegas afectadas por el camino, y un sacrificio de vegas que demandaba un proyecto minero en el año 2004, nos dedicábamos con una cuadrilla de implante y todos los medios puestos para regenerar vegas. Por ejemplo, a partir de unos espaldones al lado del camino, con un arroyito de 15 centímetros de ancho, desarrollamos unos sistemas de vegas interesantes a partir del rescate y trasplante de pocas hectáreas. Hoy en día hay proyectos que quieren romper 200 hectáreas, eso está fuera de órbita, está fuera de las magnitudes que se manejaron acá con 5, 6, 7 hectáreas. No obstante, no lo recomiendo. El gobierno de San Juan había autorizado a la minera a romper, y bueno, todo esto formaba parte de ensayos. No creo que sea muy inteligente andar rompiendo humedales altoandinos con las situaciones que tenemos. Otros proyectos, por ejemplo, en este caso me llevaron a Perú, en humedales también, extracción de champa sobre pastoreo, salinización e inundaciones, haciendo diagnósticos en conjunto con la gente. En este caso, un proyecto que ganamos para la comunidad Coya Quechua de la Bunilla del Farallón en Jujuy, entre el año 2012 y 2013, también haciendo un poquito de diagnósticos conjunto con la comunidad, es que nos proponemos hacer los trabajos de mejoramiento o restauración. Estos son los casos por la puna bien alta, 4.500 metros, en Jujuy, con comunidades Coya Quechua. Pertenezco desde hace 15 años a Corporación Norte Grande, que es una ONG que se maneja en el norte de Chile. Ahí desde hace unos 11 años, tenemos un proyecto que financia Fundación Coca-Cola y Fundación Avina. ¿Para qué? Para compensar la huella hídrica. Coca-Cola produce lígido a partir del agua, de la misma manera que hay proyectos de compensación del carbono, bueno, hay proyectos que apoyan para compensar huella hídrica, que es lo que ellos más alteran, o prácticamente con una industria extractiva sobre el agua. Entonces, en ese caso, siempre con comunidades Aymara, en sectores totalmente degradados, salinizados, hacemos algunas intervenciones, artesanales siempre, y logramos, por ejemplo, al cabo, esto es la vega de Guaitane, está muy bonita ahora, hoy en día está mucho más verde, sacamos la costra de sal, la diluimos, distribuimos los riegos, pero siempre con conocimiento tradicional de Aymara. Desde el año 2017 trabajo también para Fundación Humedales Weather International en Jujuy y en Perú, en este caso con todos los miembros de la comunidad de Conoc, ahí hacemos trabajo de restauración de humedales, pero también del manejo del pastoreo. Todas las tareas que hago, por ejemplo, yo en la beca postdoctoral hice eso, hice medición de pastos perennes y establecimiento de capacidad de carga y respuesta de los pastos perennes, la intensidad del pastoreo. Ese mismo conocimiento, haciendo clausuras, es el que aplicamos en Jujuy, en Perú, y hoy en día en Chile también, para medir productividad, hacer cortes secados a horno, en este caso en horno de linta de Arapampa, y establecemos de esa forma la producción en distintas comunidades vegetales, de pastizales o de césped, para establecer la carga ganadera adecuada. Nos ha ido muy bien esto en Perú, haciendo buenos manejos ganaderos, y siempre contrastando con controles. O manejos, por ejemplo, en este caso, de canalizaciones para regar, por el cruce del ferrocarril, que deja una vega seca del lado de abajo, y del lado de arriba toda inundada. Entonces, esto le llaman Pampa Rajada, porque está todo cuarteado el suelo, hacemos trabajos de champeo, todos comunitarios con los ganaderos de la zona, esto se me mezcló un poquito, esto es Jujuy, también, mediante la implantación de unos azudes, mejoramos este sector a esto, a esta acumulación de agua, porque aquí en el medio hay una barranca de erosión que la tapamos con un azud, contuvimos el agua, y alcanzamos a secar todas las tolitas que van invadiendo a la vega, pero esto va en este sentido la línea del tiempo. Ese es el proyecto que también se aplica en Jujuy, volvemos un poco al pastoreo, sacando un poco los equivalentes ganaderos, en llama, alpaca, vaca, criollas y oveja, es que hacemos buenos manejos de ganaderos. Encontramos, por ejemplo, en la comunidad de Callaguay, en Perú, una húmeda, mil milímetros de lluvia, todo cuarteado, suelo desnudo, plantas no deseables, y esto es lo que logramos al cabo de dos o tres años, aplicando cargas ganaderas adecuadas y levantando la productividad de 700 kilos por hectárea, 4 veces más, 2.700, 2.800, aplicando cargas ganaderas racionales. Y nos ha ido bien, nos ha ido bien. También algunas obras de la empresa de distribución del agua en Perú provoca una degradación impresionante. Este es el campo que empezamos a tratar implantando Chilwa, probando técnicas de implante. Este es el sector degradado, al lado de un canal que arruinaron acá, Pampas, a Picancha, en un lugar muy alto, 4.700 metros de altura, y este es el lugar restaurado. Ahí se ven las líneas de Chilwa, la estuca de oligofila, el ganadero puso algunas avenas, no, no son avenas, son cebada, avena, sí es avena, puso algunas avenas, pero eso se va a morir en unas cuantas generaciones, ya no prospera más. Pero lo bueno es que logramos, con un cercado y con una replantación de Chilwa, esa buena restauración. Esta foto tiene de los otros días, de 10 días atrás. También, por ejemplo, haciendo diagnóstico junto con la gente, trancamos la laguna Curco, en Yantac, hasta 4.800 metros de altura, al pie de la cordillera La Viuda, con obras siempre artesanales, del tipo de Azud, en una parte erosionada del espiche, del drenaje de la laguna, intentamos levantar un poquito más el pelo de agua, para ganar caudal, y llegar a la temporada seca con un poquito más de humedad o disponibilidad del agua, que también abastece tan alto, hay encabeceras, abastece ojos de agua y bofedales o vegas de abajo. Alguna publicación, esto en el ambiente científico se le dice bibliografía gris, es tipo una monografía, pero habla de algunos impactos que tienen las obras de trasvase de cuenca amazónica del río Mantaro, o de la cuenca del Mantaro, hacia las cuencas pacíficas para abastecer de agua lima, y bueno, hay mucha obra gris desarrollada en eso por la empresa Cedapal, en Perú, y desarrollan acueductos, túneles, tranques, diques, lo que sea, pero la conclusión de este trabajo es que si no se conserva la naturaleza que hace almacenar el agua en los suelos, en las cochas, en los embalses, nos vamos a quedar con las obras grises un día vacías, ¿no? Mientras siga la tendencia. Este, bien, esto es el trabajo en Chile, siempre en escenarios de cambio climático muy duros, pero, de nuevo, siempre con la compartida de las comunidades, hace 15 años que trabajo con Comunidades Aymara a través de Corporación Norte Grande, hacemos talleres, la gente nos lleva a lugares problemáticos en el campo para ver las posibilidades, las oportunidades de mejora de ciertos lugares como estos, ¿no? Lugares muy secos, los que les mostraba antes muy salinizados, y, este, de la mano de los ganaderos, tratando de hacer canales, o distribución del agua un poco más balanceada, para lograr un mejor, un mejor rendimiento del agua en el suelo, ese es el sentido. Bueno, también, por supuesto que cada vez que hacemos una intervención en medio silvestre, intentamos hacer nuestro monitoreo, en este caso, a través de un análisis de imágenes satelitales en una vega manejada, contra una vega control, donde sacamos el raster, esto no lo hago yo, lo hace técnicos, cuando tengo la disponibilidad de los recursos. Entonces, los circulitos azules, la vega manejada, cómo va mejorando los valores de índice verde, en contraste con una situación no manejada, cercana, de la misma calidad de agua, analizando la diferencia, bueno, damos con las conclusiones de que, por lo menos, algunos de los manejos están surtiendo buen efecto. Todo esto, ahora, todo este diseño lo saqué del libro del Manly del 2001, donde también probé un montón de herramientas para monitorear, para hacer buenos diseños de muestreo, para aplicar bien la estadística inferencial a la hora de decir si están funcionando o no están funcionando los manejos. Pero todo eso, lo que sí quería siempre refrescar, que es, gracias a la formación que obtuve en el CONICET, en la Universidad Pública, yo no podría haber accedido a todos estos trabajos si no tuviera ese bagaje. En este caso, en Chile, nos ampliamos a la quinceava región, Arica y Parinacota, con un proyecto de la FAO, que denominó a los bofedales altoandinos como sistemas importantes de patrimonio agrícola mundial. En Chile lo dicen agrícola nacional, son los famosos SIPAN. Bueno, logramos esa, digamos, ese estatus de los bofedales de Arica y Parinacota y de Tarapacá, donde trabajo, donde es mi tercer hogar, desde hace 15 años. Y desarrollamos con la FAO el plan de manejo del sistema productivo ganadero de camélidos en zonas de humedales altandinos para el pastoreo en la macrozona andina SIPAN. Bonito, todo bonito, pero todo eso gracias siempre a la formación de que me, que me, que tuve la suerte, la fortuna de desarrollar a través de CONICET, muy bonito todo, pero la vida después de CONICET no es lo mismo sin CONICET antes, ¿no? Y la Universidad Nacional de Córdoba, que, de lujo, ¿qué puedo decir? O sea, soy un afortunado de haberme formado en la Universidad Pública gratuita y universal y de haber tenido 7, 6, 5 años para doctorarme y 2 años de beca postdoctoral. Me dieron herramientas para meter un rigor genial en el, en todo lo de los trabajos que hago y no me llamarían si no fuera doctor y si no le pusiera tanta pasión. Como consultor podría ser rico también haciendo los trabajos más mediocremente y este, que lo mío sea solamente eficiencia monetaria. Y no es así, opté por hacer algo que llene un poco más el alma, ¿no? Creo que no es fácil. Gracias, gracias, gente. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi presentación es bastante más corta que la de Jorge porque, bueno, no tengo tanta experiencia fuera de la academia, pero, bueno, les comparto lo que he vivido estos últimos años. Bueno, como dijo Jazz, yo hice el doctorado y una beca postdoc en el Yadiza, trabajando en, bueno, en Acuñán, como muchos becarios de Yadiza y después en algunos campos de la valla. También tuve la suerte de, bueno, hacer algunas instancias en Suecia gracias a la beca postdoc. Así es que, bueno, todas las experiencias por demás enriquecedoras en todos los aspectos, ¿no? Personales, profesionales. Y al final de la postdoc, bueno, lo que ocurrió fue nuestra querida pandemia y entonces, bueno, me encontré en medio de la pandemia terminando la beca, si no había entrado a carrera y, bueno, pensando un poco cómo seguir y a fines del 2020 me contactó una colega que en su momento había sido mi pasante en la tesis porque a ella una empresa la había contactado para trabajar en, monitoreando cultivos y ella no podía, monitoreando la polinización en cultivos. Entonces, bueno, como que me pasó el contacto a mí, básicamente como que me llegó ese trabajo y no lo tuve que buscar y ese trabajo fue en esta empresa que se llama B-Flow que la pueden buscar si quieren. Ahí trabajé haciendo básicamente trabajo de campo durante un mes aproximadamente en cultivo de cebolla y después había otra otro ensayo en un cultivo de bit también. Esta empresa lo que hace es vender servicios de polinización entonces ellos asesoran a los productores con la cantidad de colmenas con la ubicación que tienen que tener esas colmenas y bueno y miden varias cosas como compuestos volátiles por lo que sé también que yo no lo hice también hay una parte de entrenamiento de las abejas todo esto es conocimiento producido por Conicet que la empresa utilizó para para brindar o sea para crearse básicamente pero bueno mi experiencia en la empresa fue hacer básicamente trabajo de campo y algo alguna planilla de Excel y no mucho más y bueno gracias a esta a este trabajo me recomendaron para una empresa mucho más pequeña que surge de la parte de inversión de Catena Zapata y esta empresa pequeña en lo que estaba trabajando era la investigación y desarrollo de un controlador no químico o sea controlador biológico de hormigas cortadoras y en esta empresa sí estuve más tiempo estuve aproximadamente un año y acá sí hice mucho trabajo de campo y también bueno análisis de datos informes con hormigas cortadoras que atacaban los viñedos esta empresa también trabaja con con ex becarios en su momento ahora en la actualidad no sé pero cuando yo estuve porque también hacen análisis de virus en vid entonces bueno había una bióloga molecular que también había sido becaria con ICET y estaba trabajando en la empresa bueno cuando estaba en Coalab trabajando también bueno me contactó Gabriel ahí con Posi que creo que está por ahí porque me dijo bueno que había una posibilidad acá en Uruguay estaban abiertas unas convocatorias y su su director el que él había tenido en la postdoc estaba interesado en presentar a alguien bueno si a mí me interesaba me presentaba eso fue en el 2021 ahí me presenté a la postdoc mientras estaba trabajando en esta empresa a fines del 2021 me entero que me salió la beca aquí en Uruguay y la beca me la otorgó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de aquí de Uruguay que bueno por si les sirve también el dato ellos tienen convocatorias anuales que son a mitad de año y bueno a fines de año se dan la respuesta las becas son parecidas a las postdoc de allá duran dos años y y bueno hay que contar digamos con con un investigador de acá que tenga un proyecto de investigación porque la beca solamente cubre digamos salario pero no no hay plata no dan plata para los proyectos en sí se pueden presentar en diferentes áreas no solamente digamos temas ambientales hay muchas opciones para presentarse y bueno y hay muchas chances de tenerla lo cual no es poco la beca solamente a esta convocatoria solamente se pueden presentar extranjeros o uruguayos que estén afuera entonces no se presenta muchísima gente hay muchas chances de obtenerla de hecho unas colegas que se presentaron después que yo la obtuvieron también y bueno después por otras razones no vinieron pero pero bueno es una para mí es una muy buena opción incluye una parte de docencia también y y bueno y gracias a esta beca que que tuve acá ahora tengo un contrato en la facultad de agronomía de acá de Uruguay y así es que bueno fue como como corto mi paso por la por el ámbito privado pero me sumó en muchos aspectos como decía Jorge la parte de la parte social que por ahí la que a mí es un poco más aislado el trabajo y también de de bueno de esto de la ventaja de salir un poco del del instituto ¿no? de las demandas de las empresas para dónde está la parte más por ahí más los intereses económicos en ese sentido me me sumó mucho y después esta es otra posibilidad que hay en Uruguay que es el el pedesiva que es como el posgrado de acá de Uruguay que ellos brindan becas postdoc de un año con posibilidad de prorrogarse por dos años entonces bueno son convocatorias que a los que les interesa pueden ir chequeando se abren ambas a en junio julio y bueno y pueden aplicar y nada más por ahora y bueno esta es una foto de cuando estuvimos haciendo trabajo de campo que como bien dijo Yas yo estoy trabajando en plantaciones de eucalipto que es lo que abunda acá en Uruguay el disturbio que abunda y y bueno y fue muy importante también en esta experiencia que me recibió un buen grupo de trabajo y y bueno y eso muy agradecida por por el por mi paso por el Yadiza y por todo lo que vino después y a ustedes por escuchar bien bueno yo vengo a contarles un poco mi versión de los hechos de ser ex integrante del Yadiza mi presentación la la organizé un poco en contarles mi vivencia que es lo que yo viví y si a alguno le le interesa saber dónde puede encontrar la oferta el camino digamos para para si quieren hacer algo algo parecido ¿no? bueno yo terminé con mi beca doctoral en el año 2020 en plena pandemia cuando no sabíamos nada del virus que estábamos todos encerrados como para sumarle más estrés a lo que es la finalización de un doctorado sin todavía tener escrita la tesis sin haberla terminado o sea que me quedé sin beca no habiendo todavía defendido digamos la tesis doctoral y en ese momento yo bueno trabajé en la reserva de telteca que es la foto que muestro acá sobre todo con con especies arbóreas arbustivas sobre todo con prosopis flexosa mentuma flexosa ahora perdón y me quedaba en el medio de la pandemia sin sin beca y hablando así con colegas surge la posibilidad me dicen que estaban buscando de la dirección de recursos naturales renovables una persona para cumplir con las funciones de coordinadora del banco de germoplasma de la provincia de Mendoza es un barco de germoplasma de especies nativas y bueno envío el currículum me hacen una entrevista y quedo seleccionada para cumplir con esta función el banco era nuevo estaba establecido de hacía un año nada más teníamos que empezar casi estaba en el container que es este que está en el vivero provincial ingeniero Alejandro Noti en Godoy Cruz pero adentro todavía no se habían comenzado a hacer las recolecciones de las semillas teníamos que organizar todo y se empiezan a realizar las labores con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por lo cual me hacen un contrato de seis meses yo me comprometo con la dirección de recursos por lo cual rechazo la prórroga de la beca doctoral que daban por la pandemia y comienzo a trabajar me pongo en contacto con la red argena que es la red argentina de bancos de germoplasmas de especies nativas incorporamos el banco de germoplasma a esta red y comenzamos a realizar la recolección de semillas en las diferentes áreas naturales protegidas de la provincia de Mendoza sobre todo la colecta está en manos del personal de guardaparques empezamos a trabajar se cumplen como podemos también porque en medio de la pandemia no se podía ir a trabajar no podía haber más de dos personas juntas entonces bueno al principio fue un poco rebuscárselas para ver cómo se hacía pero bueno llegamos a tener las primeras colecciones de semillas y yo estuve trabajando en realidad dos años pero con cortes porque a los seis meses de que estoy trabajando se termina este préstamo y paso a manos de de fondos nacional forestal digamos de bosques y bueno los tiempos administrativos entre ser un contrato nuevo fue como que estuve dos años pero entre que se renovaba un contrato y salía otro siempre hubo algunos baches de tiempo ¿no? en el medio me postulé a varias cosas me postulé dos veces a una beca postdoctoral con ICET que no me salió al principio porque no era bueno el proyecto el segundo año el proyecto sacó el mayor puntaje era el mismo proyecto pero yo no tenía los antecedentes bueno cosas de la vida probé también en Chile en lo que sería el CONICIT de Chile y en la universidad católica tampoco me salió la beca postdoctoral y me postulé las llamadas también becas ILA durante el año 2020 2021 no me salió pero perseveré y triunfarás en el año 2022 me vuelvo a postular y me lo otorgan estas becas son la ILA es la organización internacional ítalo latinoamericana y se llaman becas ILA MADESI porque están financiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia son becas que dan a ciudadanos de países latinoamericanos pertenecientes a la ILA para realizar pasantías postuniversitarias de especialización o actualización de conocimientos en Italia en instituciones italianas digamos como llego yo a descubrir estas becas durante mi doctorado leía muchos artículos muchos papers sobre hidráulicas de plantas y me gustaban muchos los de este grupo de trabajo del profesor Andrea Nardini dado que eran trabajos innovadores bien desarrollados claros y se me metió en la cabeza que quería venir a trabajar con esta persona y empecé a buscar los medios para poder venir y encontré esta beca que permitía venir a Italia el profesor Nardini trabaja en la Universidad del Estudio de Trieste donde estoy actualmente si se preguntan dónde es Trieste es al noreste de Italia al límite con Eslovenia a dos horas de tren de Venecia y propuse un proyecto para venir a trabajar lo que pide la beca es hacer un proyecto en el cual uno pueda venir a aprender algo que después pueda aplicar en su regreso a la Argentina yo propuse venir a trabajar con este con este aparato que se llama el HPFM es un aparato que permite medir la conductancia de la planta ya sea la conductancia hidráulica de la planta o sea cuánta agua pasa por la planta ya sea de una planta entera o de ramas hojas raíces entonces yo propuse venir a trabajar aprender a usar este prototipo de equipo que este es el que está presente acá en la Universidad de Trieste y disponen del mismo que es el modelo comercial en en el INTA de Mendoza entonces mi proyecto fue venir a aprender a usar este aparato para después en mi regreso a Argentina poder realizar mediciones con este aparato en los bosques de Algarrobo en Teltec esta es una convocatoria del año pasado para mostrarles dónde pueden encontrar los datos la de este año todavía no está abierta porque el año pasado hicieron la convocatoria el 31 de mayo así que supongo que será más adelante las fechas no son siempre las mismas son en estas cinco áreas que uno puede inscribirse tiene que proponer un proyecto o puede ser también el venir a hacer un curso en Italia que tiene que tener al menos tres meses de duración y un máximo de seis meses y recibe un estipendio y tiene una una aseguración la inscripción es muy fácil se hace a través de un formulario de Google Docs acá está la dirección de la organización donde se encuentra ahí la página está en español francés o italiano portugués y dice oportunidades si están ahí estas becas hay otro tipo de becas también lo único que bueno piden una carta como de de aceptación digamos de la institución italiana que se puede realizar la estadía el proyecto y una serie de documentos que mejor prepararlos con con tiempo como para mostrarle algunos números la presentación de la convocatoria del año pasado se presentaron 267 personas y otorgaron solo 14 becas o sea es para toda Latinoamérica y dan menos del 10% de las becas en comparación a la cantidad de inscriptos algunas consideraciones bueno que es hasta 35 años que se pueden anotar hay excepciones de un par de años más para mujeres que han sido madres no cubre los pasajes para venir para volver para cobrar la beca se precisa en los primeros meses tener ya una cuenta acá en Italia para lo cual se tiene que tener una dirección también en Italia entonces bueno hay que venir pudiéndose cubrir un poco los gastos al principio para buscar el lugar en donde hacer en donde hacer la estadía se recomienda el que sea una institución que ya tenga un acuerdo establecido con la ILA porque hay más probabilidades de que otorguen la beca si ya hay un acuerdo con esta institución que eso se ve en el mismo llamado de la beca hay una dirección un link donde están todas las instituciones que ya tienen un acuerdo con esta organización es importante también considerar el tiempo de la visa porque si uno viene por tres meses no pasa nada pero de tres meses en más digamos necesito una visa para venir para investigación y se tarda seis meses en tramitarse más o menos yo bueno este problema no lo tuve porque tengo la ciudadanía italiana y eso hace las cosas como más más simples pero en caso de hacer un proyecto y y planearlo en los tiempos tener en cuenta de que si los resultados los dan en diciembre esta visa te va a demorar seis meses como para comenzar el proyecto ¿no? y otra cosa importante que creo que en mi caso también funcionó yo me había anotado en el 2020 y 2021 no me salió la beca y la segunda vez que no me salió decidí mandar un mail a la organización preguntar en qué estaba o sea cuál era qué es lo que pensaban ellos de mi proyecto qué podía mejorar mostré un poco de interés en que realmente quería venir y creo que eso no puedo decirlo a ciencia cierta pero creo que eso también ayudó no a que quizá que me saliera al tercer año bueno y lo único que piden en esta beca es que al terminar la estadía se haga un breve informe con las actividades que se desarrollaron si se puede escribir como una especie de de noticia que ellos ponen en la página para para ver qué estuvimos realizando digamos en la estadía y nada más que eso bueno una vez que estuve acá realizando los seis meses desde la estadía mi director vio cómo trabajaba y me ofreció la posibilidad de de hacer un postdoc acá que recibe el nombre de Aseño de Richerca la mayoría de los Aseños de Richerca piden que tengan al menos un máster para anotarse yo lo hice con con fondos de un proyecto nacional en donde forman parte de estas instituciones el concilio nacional de 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 es como el conicet digamos de acá de Italia es un organismo mucho más más chico en comparación a lo que significa el conicet para nosotros en Argentina porque la mayoría de la investigación en Italia está abarcada por las por las universidades la mayoría son profesores que realizan didáctica e investigación al mismo tiempo bueno en este proyecto que estoy trabajando ahora buscamos un modelo de planta productiva en los nuevos escenarios del cambio climático global en el caso vemos diferentes aspectos desde la fotosíntesis intercambio gaseoso en el caso nuestro estudiamos la hidráulica de la planta el transporte del agua entonces buscamos que sea una planta con una alta eficiencia hidráulica o sea que pueda transportar grandes cantidades de agua lo cual le permite ser una planta productiva acoplado con una alta resistencia a la sequía o sea una planta que sea muy productiva y a la vez que no se muera por la falta de agua para buscar algunas oportunidades acá en Italia los llamados a concursos se pueden encontrar en esta página bandimur.gov.it y hay bueno desde los llamados a doctorandos a técnicos estos que son los aseños de recher que serían la mayoría postdoc después están en contratos que se llaman de investigación a tiempo determinado que puede ser por uno o dos años y llamadas ya a profesores que ya son puestos más fijos hay algunos que son de dos años pero después ya uno va avanzando y son puestos más fijos importante en Italia se pueden hacer varios postdoc estos aseños de recherza pero ahora está cambiando la ley pero en un principio eran creo que cinco o seis años desde que uno inicia el primer aseño entonces desde la fecha al día uno uno tiene seis años para realizar si gana otros cargos en el medio uno puede realizar hasta seis años de aseño terminado ese tiempo no se puede continuar y ya tiene que pasar a estos otros concursos de investigador de tiempo determinado y nada eso es todo esto es un hermoso atardecer entre este si vienen para acá se los recomiendo que son hermosos está la vista desde la universidad y por cualquier consulta si tienen ahora o les dejo acá también mi dirección de mail por si quieren saber algo más me pueden escribir sin problema no sé si tienen preguntas la gente está conectada yo quería saber cómo hacéis tu primer trabajo fuera de la academia ¿cómo llegó a vos esa oportunidad? destino es o sea justo el CONICET estábamos terminando la beca doctoral me había doctorado y no llamó el CONICET en esos avatares no había llamados a carrera tenía mi primera esposa embarazada que también era becaria del CONICET entonces era como ahora o sea era un 15 de marzo y la beca se terminaba el 31 de marzo los dos así ella embarazada con un hijo ya teníamos y solo así encogerse de hombro o sea que sigue alguien me dice aquí adentro por un profesional de apoyo el de Eduardo Torres el Catuto el filiado Catuto que había ocupado el cargo de director de recursos naturales renovables en la provincia o sea había pedido una licencia por cargo de orden superior jerárquico y se había ido a la provincia y que andaba buscando biólogos alguien me lo dijo acá en la oficinita que ocupábamos al lado del bar y alguien me dijo ahí está entrando el Catuto el Eduardo Torres fui corriendo al guiadiza y claro iba como con un séquito ya muy de toda la gente de la provincia su asesor de todo le toco el ombro le digo Catuto estás buscando biólogo si andas a dejar el currículum allá a la dirección de recursos en el parque te va a atender en esta hora después del mediodía Felisa la telefonista la señora con la que después fuimos compañeros de trabajo y andas a llevar el currículum ahora bueno pactamos con mi esposa en ese momento dijimos vos vos quedate por las dudas en el conicet y yo voy a apostar los huevos a otra canasta y me fui para allá llevé el currículum lo entregué a la señora telefonista así muy bien muy bien entró nada de sello de mesa entrada nada yo hice esto va a saco roto diríamos y no al tiempo me dijeron está corriendo el expediente que va a salir tu contrato finalmente a la gente de conicet dos días antes de que se termine la beca les dijeron les damos una prórroga de ocho meses más en el mismo sentido casi que Lucía que dice que por la pandemia tuvo una prórroga ella no la usufructó a esa prórroga porque ya nos comprometimos ella también a la dirección de recursos naturales yo también y bueno fue una manera de decir a uno de los dos les tiene que salir algo bueno fue un pro y un contra porque yo quise entrar a la carrera de conicet esos ocho meses me hubieran ayudado mucho a obtener dos o tres publicaciones o a final mi proyecto me tiré a conicet en los 29 a los 35 años podría haberme tirado a siete convocatorias al escalafón más bajo y me tiré solo a dos no le puse mucha energía podría haber recusado podría haber presentado me va y bueno de ahí de la dirección de recursos trabajé cuatro años y medio a los cinco años podría haber pedido el ingreso a planta permanente lo que hago hoy en día no lo cambio por nada o sea puedo trabajar trabajo con técnicos del INTA trabajo con gente de conicet trabajo tengo mucha mucha libertad no voy a negar que es estar a la pesca o sea vivo de la pesca tiro proyecto pica tengo fondos o no tengo fondos me salvó mucho mis 15 años trabajando en Chile perteneciendo a esa ONG no tengo blog no tengo tarjeta de presentación una vez un gringo de una minera decía vas a dar tu papelito ja 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 tu papelito con el mail escrito si no tengo tarjeta de presentación no tengo página de internet no tengo nada pero toda la cadenita se fue haciendo bien bien y como bueno como le di mucho más énfasis a lo que hago actualmente que son los trabajos con la ONG ahí no solo voy a pedir trabajo a veces sino que ya en Chile o en Fundación Humedales ayudo a redactar proyectos y a captar fondos pero más o menos así fue más destino que otra cosa y lo que donde estoy hoy no lo cambio por nada mucho viaje mucha altura cansa mucho llegué el viernes de Perú ya quiero viajar menos quiero estar más sentadilla el biólogo de campo es una especie en extinción ¿no? entonces creo que ahí está el fuerte el fuerte de uno de ponerle pasión al campo eso he trabajado he hecho trabajos para Fundación Villavicencio trabajé en el departamento en el departamento es protegida me doy el lujo de ir a hacer docencia porque me gusta transferir me gusta hacer equipo manejo equipos trabajo con amigos dicen que no hay que trabajar con amigos business are business te enseñan los gringos es verdad en los negocios no se muestran las emociones pero si se puede trabajar con amigos nos sacamos la chicha cuando podemos y también brindamos con un mate un vino o sea así se puede pero bueno sobre todo aquí le dije a mis hijos honestidad e inquietud y así que el éxito está asegurado tal vez para Lucía y Belén que ahora están de vuelta como en el ámbito académico si ellas extrañan o piensan que sería bueno tener como la posibilidad de estar en el ámbito académico pero también estar como un poco haciendo las cosas las experiencias que ya tuvieron en el ámbito privado o sea como que no tiene que ser una elección como que ciencia o ámbito privado sino que si hubiera la posibilidad de hacer las dos ¿escucharon? sí 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 totalmente a mí me costó mucho hacer como ese cambio de bueno hay vida fuera del CONICET y y bueno y una vez que que vi que sí se puede quizás por ahí respondiendo a los proyectos de otros básicamente que bueno esa es una de las cosas que yo creo que más extraña como la libertad que se tiene en CONICET para para ir por los objetivos que uno plantea y que a uno más le interesa como que bueno afuera tenés que trabajar para los objetivos de otro pero me parece que también se le puede buscar la vuelta para que que a uno le cierre y y algo también del del mundito privado son los tiempos también eso fue un gran cambio para ir los plazos y todo en el doctorado uno los acuerda con el director o con bueno con las temporadas de campo con otras cosas pero el mundito privado es como es otro ritmo más más acelerado y no sé ya habían días que el mismo día que iba al campo tenía que analizar los datos y mandarlos entonces no es que no es por masoquista pero pero son desafíos que que está bueno enfrentarlos y superarlos en mi caso por ejemplo si a mí me gustaba el tema de también de que no sea eso que decís ¿no? de desconectado lo que es la investigación de la gestión y lo que era mi proyecto de bueno de postdoc era eso ¿no? querer hacer algo si bien tenemos podemos tenemos esta libertad de elegir en qué queremos investigar poder hacer algo que después pudiera aplicarlo digamos también en lo que era la gestión por ejemplo en la producción de los plantines para vegetación o aportar digamos desde el CONICET también a a la provincia a esto ¿no? a cómo trabajar en el vivero o sea si me puse también a hablar con con los guardaparques como diciendo bueno qué es lo que quisieran hacer o sí a mí me gustaba al menos y me parecía que esto el abrir también porque a veces como estamos en el CONICET y para gente somos como personas muy inteligentes con las cuales no se puede interaccionar no sé porque tienen esta idea y está bueno ¿no? el poder hacer este intercambio no es fácil pero sí a mí me gustaría Sí creo que tenemos mucho para aportar gracias a la formación Jorge ¿cómo no? Sí yo difiero con vos con la opinión que tenés o el destino yo creo que que tomaste decisiones Sí fuiste tomando decisiones conscientes no no fuiste llevado por el azar solamente Sí creo que es la realidad y en ese sentido te quería preguntar desde tu experiencia no solamente qué herramientas te dio tu paso por el CONICET y conmoción doctoral para trabajar en ese ámbito tan difícil que es la interacción con empresas privadas con las mineras ¿qué cosas rescatas? ¿y qué podrías comentarnos algún momento de crisis diríamos donde tuviste que decidir por determinado tipo de opciones en un escenario donde como bien dicen las chicas por ahí no te dan mucho tiempo para decidir para pensar? Sí la primera parte de la pregunta sí las herramientas de CONICET o sea yo como se dice cobré un estipendio durante 5 años no había mucha plata para proyectos en aquellos entonces no me prestaban el vehículo como becario para ir a aplicar mi diseño óptimo de pastoreo no pastoreo de Ñacuñán en ese tiempo no prestaban vehículos tomé sí tomé como 10 o 12 cursos de postgrado con grupos de investigación de primera como la Universidad del Comahue con en aquel tiempo Eduardo Rapoport y Alejandro Farge y Marcelo Aysen en ecología de disturbios y o un curso de interacción planta-animal con Noymeir en Córdoba lo trajimos a Campo Divisadero a Noymeir acá y en el curso este de ecología de disturbios aparecía acompañarnos en el campo y a darnos unas cuantas charlas Peter Feisinger ídolo mi ídolo ¿no? entonces todo eso me fue a la vez de tener estos a Sandra Díaz a Joaquín Navarro el Comité de Seguimiento en Córdoba regreso exigiendo 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 al haber tenido la oportunidad de hacer por lo menos 8 o 10 paper un poquito más también todas esas herramientas me me dieron como habilidades para intentar hacer las cosas bien apenas me sale el primer trabajo en la minera de la barriga en San Juan era para hacer monitoreos entre miré y dije tan feasos no sé quién los diseñó así ¿no? o sea también intentar tener un poco de libertad de pensamiento de intentar siempre voy a hablar del intento y espero intentar hasta el último día de mi vida pero decir esto no está bueno acá falta estandarización falta sistematicidad esto no se puede hacer así yo lo quiero mejorar me dijeron no se puede cambiar porque ya es normativa de la resolución de la provincia de San Juan que autoriza el proyecto minero y esto es parte de la normativa así que esto no se puede cambiar ajá bueno ok había que hacerlo comprometido bien y yo hacía en paralelo lo mío y no pedí el doble de plata para hacer eso fui haciendo en paralelo lo comprometido porque no me podía salir de la ley que era rígida la normativa y lo que yo consideraba que era mejor de acuerdo a mi formación hoy en día es tiene proyectos veladero y pascualama mineros de chile de argentina digo el bien nacional con chile y pascualama pero nunca se aplicó tienen uno de los monitoreos más completos que yo conozco antes patagonia en la industria es es saladísimo son tesis que se hacen o sea se miden huelleros se mide biomasa producción en 40 clausuras de herbivoría y no herbivoría se cuentan guanacos ya hay como 150 ascensos a lo largo de 152 kilómetros con cría durante diciembre y enero más unos 80 kilómetros de transectas pedestres para fauna y 150 170 transectas una bestialidad que yo cuando los dejé cuando los dejé de lado quien tomó esa en el año 2012 quien tomó eso que me había un poco discutido las metodologías todo me dice se agarraban los pelos y me decía Jorge cómo hicieron cómo hacen esto lleva como un mes estar en el campo con un equipo de 4 o 5 personas bueno fui intentando que se levanten como es una actividad muy muy embromada la minería y no la no está dentro de mi simpatía este fui intentando levantar los estándares me puse un objetivo de levantar estándares en minería en obras de alto impacto en sea de obras de infraestructura caminos tendidos eléctricos tratar de levantar estándares levantar estándares me cansé de ver muchos libros de no voy a poner a escribir uno ahora me cansé de ver libros de evaluación de impacto ambiental escrito por geógrafos arquitectos ingenieros españoles y no sé qué y donde es mucho para decir Gregorio pero terminan una matriz de impacto como la de Leopold en 1993 termina una matriz de impacto con un semaforito rojo naranja en el mejor de los casos amarillo y verde cuando doy el curso en Córdoba de evaluación de impacto ambiental ecología aplicada a los antipactos hoy digo qué es lo que no después de la presentación decimos qué es lo que no incluye este curso semaforito rojo verde y amarillo no y la mitad del curso porque es como una es como una se interpreta como una herramienta para el buen negocio sí sí se puede presupuestar bien pero mejor hagamos empecemos por hacer bien las cosas tenemos metodologías facing hace todo un libro todo un capítulo estirado cómo hacer la buena pregunta cómo hacer el buen chequeo de hipótesis cómo esto está todo dicho si yo voy a hacer un línea de base tengo mis preguntas qué hay cómo está dónde está cuánto hay ok si voy a hacer una evaluación de impacto tengo otras preguntas qué puede afectar propongamos hipótesis de la afectación de un impacto sobre determinadas variables poblacionales comunitarias de flor y fauna que es lo que me acoto o sea que ya está eso entonces por qué reemplazar estas metodologías súper serias súper buenas que en nuestras disciplinas ecología biología ya las tenemos ciencias naturales por libros que una qué te parece acá de alto bajo el pato del torrente acá alto bajo medio me quiere poco mucho nada no no es así hay formas de medir hay formas de preguntar hay formas de chequear hipótesis me fui un poco por la rama pero ahí o sea soy apasionado por el trabajo y bueno procuro con todo el trabajo en privada en ONG y en gobiernos aplico ciencias como preguntaba la colega aplico ciencias o sea intento intento mejorar los estándares de comprensión de la realidad y eso me digo bien ha habido momentos críticos en que me dicen no puedes poner esto así he dicho proyectos bravamente esto no es ecológicamente viable quiero romper acá en Calinasta 200 hectáreas un proyecto minero en la cabecera de la cuente de San Juan lleno de agua si hay 200 hectáreas de Vega o más es porque hay mucha agua está clarísimo bueno hay un término muy muy cheto que es el de watering ¿no? de watering desde San Huarro Cerro áridos de una cabecera de cuenca con perdón de los burros que es burrada entonces eso bueno en algún momento puse desde el punto de vista ecológico no es viable eso no los teléfonos rojos a rojo vivo pero ¿con quién sos vos para decir que lo decía la sociedad de San Juan que lo decía la economía la política la sociedad bien lean bien el informe dice desde el punto de vista ecológico no dije del punto de vista económico sociopolítico socioeconómico no está llamaron a un doctor en biología ahí está entonces si esto por ejemplo una vez aparecí nunca voy a obtener trabajo en el litio en el petróleo difícil que me salga de trabajo porque en el año 2000 defendía dos con una de mapuche pero hay cosas aberrantes y que no se habla mucho en el medio porque no está permitida la discusión intermedia en esto de los grandes impactos están los falsos dilemas si yo digo defienden los glaciares ah son antimineros no, no, no yo acepto que la minería ah son pro o sea son pro o anti no hay una discusión intermedia eso es bravo eso es fiero porque no se puede pensar entonces en el litio fui a asesorar en comunidades collas un pobre chico filtró unas actas que hicimos con un geólogo de acá de Mendoza salí en el página 12 nunca me va a salir de trabajo en el litio está clarísimo empezaba a formar listas negras en minería metalífera si me siguen llamando nunca mandé nada a bravo en petróleo defendí las dos comunidades mapuche y perdió Repsol el juicio con las comunidades mapuche Cachipaín y Peinemil en Loman Arata entonces está bueno son ámbitos duros pero nunca quise ir si tengo mi política tengo mi política sé que no se pueden mandar correos te espían por todos lados sé que no se pueden decir algunas cosas la vida de la pandemia me hizo aparecer en las pantallas y me quemó ciertas estrategias que uno tiene para ir tratando de sembrarlo lo mejor levantar los estándares y muchas de las tareas se pueden hacer desde adentro las mejoras se pueden hacer de adentro conozco gente que dice no yo ahí no trabajaría yo ahí no yo sí tratando de ponerlo mejor pero teniendo una línea una línea de seriedad de ética por eso digo y esto lo vuelvo a repetir podría ser rico si me hubiera dedicado a bambu y guitarra no como artista sino en en consultorías pero pero siendo un poco más este liviano con mi rigor de ciencia aplicada y y bueno también intentando defender convicciones consideras que son excepcionales los profesionales con este criterio en el ámbito que vos te manejabas como tú lo estás expresando si hay más de los otros hay mucho miedo 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 a perder el trabajo miedo a no me contraten miedo a pasar una lista negra y es comprensible si y es comprensible y mi otra pregunta tiene que ver esto con la vinculación con las ONG que en realidad cómo fuiste generando esa o te fuiste presentando en Chile me llevó un conflicto de humedales pérdida de fuentes de agua de vertientes de una comunidad de Mara o sea la comunidad de Mara le perdió credibilidad a un proyecto minero y dijeron ahora queremos tener nuestros propios asesores con nuestros propios mineros y ahí sembramos el comunitoreo es un comunitoreo en serio no un comunitoreo para la foto donde sacamos agüita y decimos estamos toda la comunidad juntando frasquitos para que el agua esté contaminada o no sino que la comunidad hay Mara de Cancosa tiene su propio empoderamiento contrata a sus propios asesores y nos juntamos hoy en día ya no estamos con la comunidad pero nos juntamos en mesas de diálogo de igual a igual ahí aprendí con las ONG empoderamiento local ciudadano equiparamiento de mesas de diálogo ese tipo de jerga que es muy noble muy bueno a poco tu nota empajeado si te sacó trabajo pero también te dio sí 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 porque me había dedicado a humedales y se estaban sacando unas vegas en Chile por eso dijeron y fíjense que ningún técnico pocos técnicos chilenos lo querían aceptar porque si ellos aceptan ese trabajo está señalado y no te contrata más nadie entonces bueno así sí también tuve habilidades como repartir los esfuerzos en distintas carastas para que no se caiga todo junto hubieron momentos por ejemplo el fin del segundo gobierno de la Cristina y el primero de apenas entró a Macri fueron 10 meses que yo aquí en Argentina tuve 10 meses sin facturar tuve que despedir a empleada siempre en lo legal considero que puedo ser una microprima exitosa porque no tengo problemas con la FIP no tengo una denuncia en el Ministerio de Trabajo hice todo conforme a la ley intento no voy a negar que algunas patitas de negro me traigo pero bueno son intentos son intentos y lo disfruto mucho se disfruta mucho el conocer gente hermosa como son las culturas andinas y y y trabajo codo a codo con ellos es que se valora mucho lugares hermosos aquí hablar gracias 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 chicas chicas ok gracias